Yo le canto mi canción A todos los hijos de Quiena ya no Yo le dedico mi tambor Dice Quiena ya me cuida mi riqueza Dice un sur que soy llenita de cultura Son mis santos en mi guía y mi hache Y que a mí me permitan las lluvos de A todos los hijos de Quiena ya no Yo le canto mi canción A todos los hijos de Quiena ya no Le dedico mi tambor Y por el toque del tambor Allé, mayayón Por el toque del tambor Allé, mayayón Y por el toque del tambor Allé, mayayón Y por el toque del tambor Allé, mayayón Y por el toque del tambor Allé, mayayón A todos los hijos de Quiena ya no Y por el toque del tambor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.